Smile and learn Uff, qué calor ¡Ey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa Con el calor que hacen me apetecen mucho Pero para que estén sólidos como estos Tendré que congelarlos y esperar un poco ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia Tranqui, que te los explico en un momento La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas Puede encontrarse en tres estados Líquido, como este zumo de fresa Sólido, como este polo Y gaseoso, como el vapor de esta olla Las bebidas que tomamos están en estado líquido La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene Y su volumen siempre es el mismo Las partículas están separadas y pueden moverse ¿Ves cómo se mueven? ¡Parece que están bailando! Los polos que comemos están en estado sólido La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes Las partículas están ordenadas y muy juntas ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso El vapor de la olla está en estado gaseoso La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma Ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente ¡Mira! Están un poco locas ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco La materia se puede encontrar en tres estados Sólido Líquido Y gaseoso La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene Siempre ocupa lo mismo Además, sus partículas están separadas y pueden moverse La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente Eso es todo sobre los estados de la materia Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, te dejo que si no, no voy a vender ningún polo ¡Hasta luego! ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile & Learn Y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos No lo dudes Descarga Smile & Learn en tu móvil Table tu ordenador ¡Gracias! 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 Gracias.